A la hora de determinar los costos de restauración, como verán ustedes, determinamos cuáles eran las pérdidas, digamos netas en cada una de las fincas, 86.5 hectáreas fueron las pérdidas netas y estimamos los costos por hectárea con base en los costos típicos de la zona, dándonos un total para 70 hectáreas a 5 años de intervención de más o menos 150 mil dólares. Esta información nosotros la complementamos con fotografías aéreas. Estas fotografías aéreas, paro de lo que se dice, la zona no ha estado detenida, pudimos confirmar, por ejemplo, en una comparación entre la situación del plantel en el año 2010 y el año 2012, que todavía se está realizando actividad dentro de las fincas. Entonces, de ahí que nosotros utilizamos estas fotos durante nuestra presentación para decir, bueno, esto demuestra que verdaderamente la actualización para ver la progresión de cómo ha avanzado el daño ambiental es necesaria. Es decir, ahorita tenemos un momento entre el 2005 y el 2010 que nos indican unos cambios. Es bueno ver cuál es la progresión, aun y cuando sabemos que al 2010 los cambios de cobertura del suelo ya habían causado este daño. ¿Ok? Vemos aquí otra vista. En esta vista en particular vemos un tipo de uso de la tierra que los técnicos de Ponapifo no nos pudieron interpretar bien. Algunos colegas anoche nos decían que la red era un serial. Y lo que nos preocupaba de esto es lo siguiente, que este es el límite de las propiedades de industrias infinitas. ¿Ok? Se nota que en el área hay actividad. Si ustedes miran, las áreas que están aquí señaladas son áreas en las cuales obviamente hay algún tipo de actividad. Nosotros le dimos esta información al MINAET y el MINAET le tiraron a la área de conservación al MINAET que confirmara y dijeron que no había indicación de que fueran dentro de las áreas de crucitas, pero que faltaba la verificación de cambio. Yo espero que hoy en día ya lo hayan verificado efectivamente. Pero la nota que salió en la nación fue cuando todavía estaba pendiente esa verificación. bien, como les decía, y la alta complejidad del conflicto. Nosotros decidimos adoptar el rango que va entre el 1 y el 4% de descuento. Es decir, un rango entre 673 mil dólares y 11.8 millones. ¿Ok? Dijimos que para efectos de afinar este rango hacía falta la comprobación de cambio. Y que por eso era urgente el que se permitiera al equipo consultor poder entrar para refinar esta estimación. En última instancia, es la jueza la que va a decir cuál es el valor exacto. Sin embargo, si nos pusieran a escoger o a estimar prudencialmente un monto, nosotros decidimos optar, nada más para efectos demostrativos y prudencialmente, como lo dije, por el método que utilizó un estudio de Robert Costanza, bastante conocido, quizás uno de los más conocidos en esta materia, en donde se tomó el promedio de las estimaciones por hectárea como forma de llegar a una estimación puntual. Y conservadoramente decidimos utilizar la tasa de descuento del 4%. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa más ambiental sería la del 1%, vean ustedes a cambio. Lo que hace la tasa de descuento es que va quitándole poquitos de valor cada año. ¿Ok? La excusa de nosotros los economistas para eso es porque supuestamente hay un costo de oportunidad de utilizar el capital que podemos consumir hoy en lugar que vuelve a dar para mañana. Hay economistas que sostenemos que no hay que hacer eso, que más bien habría quien reconocerle un valor adicional a los bienes y servicios ambientales por la opción que utilizarlos en el futuro. Pero sin embargo esta es una convención que se la piden a uno siempre. Entonces, por aspectos técnicos nos pareció que todavía el país no está listo para efectos de ver una tasa de descuento que solamente en 25 años descuenta el valor por hectárea en más o menos de 270 mil a 230 mil por año. Lo ha documentado bastante bien porque son para utilizarlos en instancias judiciales. Y nosotros pues recomendamos que para efectos de completarlo o validarlo debería irse al campo y ojalá hacer todo el análisis de multiplicidad. ¿Por qué? Porque hay preocupaciones de lo que se llaman efectos de equidad. Esta es una zona muy pobre. Es una zona donde hay gente que es muy pobre. Entonces, no podemos necesariamente aplicar valores que se han tomado, por ejemplo, en zonas donde hay mayores ingresos. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de pagar de la gente está determinada por cuánto gano. Si yo gano un millón de colones al mes y me ponen a decir, bueno, ¿y usted cuánto pagaría para que este árbol se conservara? Obviamente voy a decir muchísimo más que alguien que haya unos 150 mil. Porque mi ingreso disponible es otro. Entonces, tenemos preocupaciones con respecto a los valores de equidad y por eso es que pensamos que si aún se hiciera un proceso participativo, tendría que hacerse con cuidado de estos efectos. En cuanto a estos estudios, tenemos que aprender en Costa Rica de los criterios que se han utilizado en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, ya ha desarrollado criterios bastante definitivos con respecto a la utilización de este tipo de estudios y con respecto al procesamiento de la información por parte de las cortes de su país. Esta estimación nuestra es una estimación conservadora, como se nos decía. Asumimos un flujo decreciente del valor y definitivamente la dinámica de tendencia de la zona es algo que tiene que ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Bueno, voy a darles un ejemplo. Cuando Infinito solicitó la viabilidad en el año 2005, aproximadamente una tercera parte de las fincas para los cuales solicitó la viabilidad no estaba en su nombre. Cuando llegamos al cambio de uso del suelo, no solamente se incluye una finca que no estaba en la viabilidad, sino que había por lo menos tres fincas más que ya sí estaban a nombre de ellos. Hay bastante dinamicidad en la zona y hay mucha dinamicidad que se hace por medio de transferencias de derechos porque hay muchos asesamientos de vida ahí. Entonces, hay que hacer un estudio de cuáles fincas son verdaderamente en las que se estaban actuando. Nuestras conclusiones fueron que el valor del año de restauración estaría en un rango de 3.7 y 11.9 millones. Casualmente, vea que 670 mil dólares fue la valoración que hizo el área de conservación Arenal Weather North. Ese es coincidentemente cercano a nuestro extremo bajo. Cuando presentan los demandantes el escrito para efectos de ejecutar la sentencia, ellos estiman un extremo de 12 millones de dólares. Nosotros no habíamos visto ese documento cuando preparamos este estudio. Tenemos la impresión de que efectivamente el valor va a quedar en este rango. Ahora, prudencialmente llegamos al número de 4.6 aproximadamente. Sin embargo, como lo dijimos, es urgente continuar con el proceso de valoración y completarlo participativamente dada la trascendencia económica y la alta conflictividad. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros entregamos este estudio el 3 de abril, fue aprobado por el Ministerio del Ambiente y se le pasó a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República llegó a la audiencia del 30 de abril, y curiosamente decidió, no sabemos todavía por qué, no ofrecer este estudio como parte de la previsión que ellos ofrecían. Frente a la posición de los demandantes, que fue que se nombrara un equipo técnico que ellos sugerían, la Procuraduría ofreció el que se nombrara un equipo técnico de los peritos judiciales inscritos ante el Poder Judicial. La jueza de la República determinó que no hay peritos que verdaderamente tengan la especialidad como para efectos de hacer este tipo de valoraciones, y que se aceptaba al equipo que propusieron los demandantes. Fue curioso porque, para efectos de la diligencia de reconocimiento, la Procuraduría General de la República sí propuso los nombres de los técnicos de la Fundación Europea. Así que, en estos momentos estamos un poco confusos de qué es exactamente lo que quiere la Procuraduría General de la República. En todo caso, dichosamente, este es un reporte que, como el mismo Ministro del Ambiente vivo, es una ley de información pública, y puede ser utilizada por cualquiera de los que estén haciendo los procesos de evaluación, y nosotros estamos en la mejor de las disposiciones de, pues, darlo con un insumo para lo que se quiere utilizar. Pero por ahora, poco, el viernes pasado, un medio publicó que el Ministerio del Ambiente había gastado 20 millones, 20 mil dólares, perdón, en un estudio insepible. El estudio, efectivamente, cumplió con lo que se pidió de él. Era un estudio para la Procuraduría General de la República, y es un estudio que nosotros estamos viendo a ver cómo sirve a los fines que nosotros planteamos. Es básicamente que sea un insumo para efectos de esta discusión. Me parece que la pregunta con respecto a, bueno, por qué no se presentó como prueba pericial, prueba técnica, ya es algo que corresponde contestar a la Procuraduría General de la República. Nosotros todavía no nos hemos podido reunir, ya nos han llamado a unir con la Procuraduría, así que no sabemos exactamente cuáles son las razones de cuándo. Sabemos que las solicitudes que nosotros le planteamos a la Procuraduría General de la República para entrar a la propiedad, en su momento, no fueron hechas. Y ello, a pesar de que el Minadet la solicitó. Así que no desconocemos cuáles son las razones para eso. Pero esto es lo que sabemos y esto es hasta donde hemos llegado con este esfuerzo y vamos a seguir comprometidos con el hecho de colaborar para que este proceso alcance los fines que nosotros hemos considerado pertinentes. Muchas gracias. 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 Nosotros hicieron una garantía, un depósito de garantía de 600 mil dólares. El remanente, si estuviese por encima la estimación, habría que buscar ejecutarlo de los bienes que tenga la empresa. El fallo, en este caso, se convierte en un título ejecutivo que puede ser ejecutado con una hipoteca. Entonces se pueden embargar y vender los bienes para efectos de cobrar esos daños. Con respecto a la primera, que si nosotros estamos dispuestos a continuar, si ahorita nosotros no nos hemos quedado quietos, también por esa razón es por la que estamos tratando de sensibilizar a la gente de lo que estamos haciendo. Y tenemos toda la disposición a colaborar con el proceso de evaluación hasta el final. ¿Tiene una valoración, por ejemplo, si la condena fuera por mucho más de lo que ustedes están estimando? Ojalá para responder por eso. Porque, por ejemplo, las hectáreas ahí en valor económico, en valor de mercado, tal vez no representen demasiado, ¿verdad? Y no sé, ¿hay posibilidades de detener la maquinaria que tiene y se ha estimado aproximadamente que lo puedan tener ellos para responder por esto? Mira, ya esas son preguntas que las tenés que hacer a las partes. Aquí está Jone, que es de la parte demandante, podría contestar eso. Yo siento que estamos hablando de cuatro mil y pico hectáreas, o sea, de área no está. No sé yo exactamente cuánto andar la hectárea. Sí sé que, lógicamente, se tendría que seguir otros días, ¿no? Pero no tengo conocimiento exactamente de cuál es la estrategia. Yo sí sé que los autos habían pedido un embargo preventivo, se solicitó un embargo preventivo de bienes para efectos de poder garantizar, y empiezas a salir muy por encima, pero fue rechazado por la distancia de la discusión. Vale. Un comentario, así rápidamente. Tal vez nuestro legislador en el año 95 cometió un error grave, pero eso es lo que les quiero explicar. Resulta que los montos de las terapias ambientales perdón. Resulta que los montos de las garantías ambientales, en los procesos de evaluación de impacto ambiental, tienen un destino específico según la Ley Orgánica del Ambiente, que es hacer más grande un fondo que se llama el Fondo Nacional Ambiental. Y dentro de los... si uno se pone a ver la letra a menudo de la Ley Orgánica del Ambiente, dentro de las funciones o de los destinos de los fondos del Fondo Nacional Ambiental, no está el tema de la restauración ambiental. Eso es una gran medida de falta de nuestro legislador. En este caso tenemos una excusa, para los que estamos del lado de la naturaleza, podemos decir perfectamente que al haberse anulado la evaluación de impacto ambiental con la sentencia del Tribunal Contencioso ratificada por la Sala Primera, esa garantía dejó de ser garantía ambiental y se convirtió en un fondo cualquiera, perdió esa naturaleza jurídica de garantía ambiental y se convirtió en un fondo, X, que está a nombre de la empresa y noces infinito, que sí desembargaba. Tal vez eso lo tenemos que tener en cuenta para, tal vez, presionar un poco a los legisladores, porque si nos ponemos a ver la letra a menudo, en Costa Rica, las garantías ambientales no pueden ser destinadas a la reparación o recuperación del ambiente a su estado anterior. En el caso específico de la sentencia del Tribunal Contencioso administrativo, si hay una previsión para efectos de que se establezcan fondos con las sumas que son cobradas, o sea, que se transfiera la garantía, el monto de la garantía a ese fondo que tiene que ser específicamente utilizado para efectos de re-restauración. Es decir, si hay esa previsión en este caso en particular, la observación de Mario es muy valiosa en términos, digamos, de las disposiciones generales y cómo se podrían utilizar esos montos en costura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes saben que es un punto de vista fundamental? Vean, hay dos relaciones. Una es que los jueces conocen el derecho, pero también los jueces desconocen cualquier cosa que no esté pasando dentro del litigio. Entonces, la oportunidad de nosotros poder explicar este reporte depende de que sea ofrecido como prueba. ¿Ok? La Procuraduría General de la República no lo ofrecieron como prueba dentro de la audiencia pública que se hizo al respecto. ¿Eso? No sé. ¿Ok? Pero sí sé que esa era la oportunidad que nosotros hubiéramos tenido para presentárselos a ellos. La alternativa sería que en algún momento, pues, ofrecido como prueba para mejor resolver, dependiendo de que la juzgadora decida aceptarlo. Y en ese caso se podrían presentar las, lo que se llaman, las configuraciones técnicas. Uno de los asuntos curiosos, como te digo, es que si bien no se presentó el reporte, sí se nos ofreció como asistentes técnicos en la gira que van a ser el 1 de junio. Y sí se nos pidieron nombres para efectos de ser testigos. Pero sin el sustento del reporte es imposible hacer bien esa tarea. Así que yo todavía no entiendo cuál es, qué es exactamente lo que quiere la Procuraduría. Y no he tenido una reunión para poder entender, no hemos podido localizar a la Procuradora que está a cargo. Hoy estuvimos llamando todo el día y no se nos, no se nos, todavía no se nos acerraron los nublados del día.